Bueno, si alguno se da cuenta de que lo que estoy diciendo no corresponde a la imagen es porque yo, Selen, se quedaba unido. Está bien, claro. Bueno, dale, dale. Ok, ¿verdad? Ok, bueno, bien. Entonces, muchas gracias a Selen por ir la invitación. Tiene un placer poder hablar de esta charla. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Es la primera vez que oí una charla otra vez de Scott. Vamos a ver qué tal funciona la tecnología. Entonces, como estaba diciendo, te voy a hablar. De hecho, quizás la sala se había llamado desarrollo reciente. Pero bueno, no me salió muy bien lo que quise decir. Pero desarrollo reciente en ese sentido de que lo que quiero es investigarles o darles una visión de ciertas cosas que han pasado en los últimos dos años, que me parece a mí que son importantes y que pueden dominar lo que va a seguir pasando en los siguientes. Dos o tres años. Entonces, para empezar la charla tuve que escoger un punto, ¿no? Si quiero revisar lo que pasa en los últimos dos años, tuve que escoger un lugar donde empezar. Y el lugar donde empezar, me pareció que era razonable empezar con Lagrange. que en 1788 ya había reformulado la mecánica newtoniana, usando derivadas en el análisis funcional. Entonces, lo que quiero expresar aquí es justamente eso, que introduciendo la análisis funcional y la primera operación natural que uno se imagina que son las derivadas, Lagrange reformuló la mecánica newtoniana. La contuvimos que esperar a terminar 145 para que Feynman reformulara entonces la mecánica cuántica y eventualmente la teoría cuántica de Campos, usando ahora la siguiente operación natural en análisis funcional, que sería ahora integración. Por supuesto, si alguno de ustedes quiera revolucionar la física de nuevo, lo que tiene que buscar es la siguiente operación natural que hay que hacer en análisis funcional. Yo no sé cuál es, pero si a alguno se le ocurre envíenme un email y por acompasenme un trabajo. Entonces, dado la base de lo que sabemos hoy en día, ahora sí les puedo entonces decir cuál es el plan del seminario. En la parte 1 del seminario va a tener tres partes. En la parte 1 vamos a hablar de funciones de correlación de operadores. Básicamente operadores locales. Y la función de correlación está definida, como ven en la imagen, estoy tratando de decir transparencia. Entonces, como ven en la imagen, está definida usando la integración funcional. Tenemos el agariano de la teoría. Todavía no estoy diciendo que teoría lo vamos a usar. Esta es la definición general. En la parte 2 vamos a hacer algo que quizás fue un poco menos usual, que es estudiar funciones de correlación de regiones en el espacio. Vamos a escoger dos regiones en el espacio. O podemos escoger una región que pueden ver aquí, como la llamo la región A, que separa el espacio en dos regiones. Aquí no estoy hablando del espacio-tiempo, sino nada más una sección del espacio a un tiempo determinado. En la región se separa en dos regiones. El espacio se separa en dos regiones. Y vamos entonces a conseguir las funciones de correlación. Y con esto, como lo ven aquí, vamos a definir la matriz de reducir. De la diversidad de la región A. La única parte no es estudiar residuos en las funciones de correlación. Cuando uno tiene una función de correlación, que depende de ciertos puntos en el espacio-tiempo, uno puede tomar una transformada de frío. Y esto es algo, una función que depende ahora de los momentos, del momento en las partículas, y uno sabe que el espacio-tiempo, este objeto tiene poros. Y contiene poros en cuenta que el residuo, que en este caso es una generalización del residuo, a más dimensiones que las que usualmente uno conoce. Y el residuo es lo que está en rojo, la definición de la matriz S, o las artículos de escala. Entonces, perdón, ese era el plan de la charla. Ahora podemos pasar a la parte 1. La parte 1, aquí tiene un título un poco más apropiado. Sería una versión moderna del Ustrap conforme. Esto es algo que apareció hace muchos, muchos años, en los ochentas, pero que no había, no había ganado frutos, sino en dos dimensiones, dimensiones, hasta recién, en este momento. Entonces, quiero hablarles un poco de esto, porque yo creo que es un tema que todavía va a dominar, yo creo que empezó a dominar, y va a empezar a dominar inclusive más, las cosas que vamos a poder hacer en física de hoy. Pero bueno, pero envertecemos entonces la materia cuántica de campos, y la reacción es una de las reacciones que Wilson nos dio. Y la idea es la siguiente, uno puede considerar dos operadores, que los llamo O1 y O2, un insertado en el punto X, y entonces pensar qué pasa cuando lo ponemos en una función de correlación con otros operadores, y los otros operadores están a una distancia de cero muy, muy grande, comparada con la distancia a la que está bien X de cero. En ese caso, los dos operadores O1 y O2, igual que cuando uno ve dos puntos, y uno está, que uno pone dos puntos dibujados en una pared, y uno se pone muy, muy lejos, los dos puntos parecen ahora que pesan uno solo. Entonces, Wilson se dio cuenta de que esto mismo debería pasar aquí, y uno se dio cuenta de que uno debería poder reemplazar los dos operadores en la función de correlación, por una suma sobre operadores, sobre solamente un operador, con unas constantes de estructura, que son funciones de X, pero no son un operador. Esto no se llama el producto, el contigo, el producto de la expansión del operador. La idea es que aquí es que hay que escoger una base de operadores, en las cuales esto se puede sentir, que es la base de negar de esta ría. Bueno, lo que llamamos la revisatoria de las teorías conformes, es decir, bueno, desde, hasta hace cinco años, simplemente uno pensaba que las teorías conformes eran aquellas en las cuales el grupo de valores, SO de menos 1,1, se elevaba a SO de 0,2, y claro, por supuesto, uno sabe que en dos dimensiones las teorías son muy, muy especiales, porque el grupo de conformes, de hecho, desarrolla un número de infinitos de generadores, y es un ángel de vibración, y como uno tiene un número infinito de simetrías, uno puede esperar que la teoría se pueda resolver, es decir, uno puede calcular todas las razones de correlación, o tener todas las informaciones físicas que uno tiene. Y de hecho, ese fue el breakthrough, el elemento importante que pasaba en los ochentos. Ahora, en dimensiones también que dos, uno pensaría, el grupo conforme no es infinito, entonces ya uno no puede hacer nada, pero la gente siempre supo que había muchas relaciones, llamadas las relaciones de cross, pero esas relaciones, a pesar de que la gente las conocía, las conocía desde que se inventaron las teorías conformes, nunca pudieron ser utilizadas de manera efectiva. Ahora hablamos de qué es lo que hace que las teorías conformes sean especiales. Bueno, la base de operadores para hacer los OPIs que estábamos hablando, que Wilson introdujo, pueden ser construidas empezando con una clase de operadores especiales llamadas primordios, y que están clasificados solamente por alguno, la dimensión conforme y el spin. Y todos los otros operadores se pueden obtener a partir de estos utilizados, son operadores diferenciales o derivadas. Estos son los que se llaman descendientes de los operadores primarios. Entonces, aquí le llamo AS, el conjunto de los operadores primarios, y están clasificados por delta, que es la dimensión conforme, y L, que es el spin. Por lo tanto, cualquier OPI, o cualquier expansión de dos operadores, se puede describir de la manera que está abajo en Rho, donde las constantes C, I, Y, y K, son ahora números, no son funciones. Esa es una simplificación importante con respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, otra cosa que es importante acerca de las primeras conformes, es que las funciones de correlación de dos y tres puntos de operadores primarios, están completamente determinadas por simetrías, salvo las constantes C que ven ahí, que son números, que se llaman las constantes estructuras de la medida. ¿Ok? Entonces, para completamente resolver una teoría conforme, todos necesitamos encontrar el espectro de las dimensiones conformes, delta, y las constantes estructuras. Las funciones C se conocen completamente, porque están determinadas por la simetría, y son funciones de las dimensiones conformes. Las constantes estructuras como origen, son las cosas que queremos determinar, no se sabe por eso, pero sabemos que por unitaridad, tienen que ser números reales positivos. Bueno, entonces, la obra no se le dice nada que tiene que ser positiva, pero, no la quería haber dicho, pero, por el momento, lo que sabemos es que tienen que ser números reales. ¿Ok? Vamos a ver si usando esto, se puede llegar a mi lado. Bueno, entonces, tenemos que discutir en, la conclusión que les dije, que hasta, hasta hace diez años, se pensaba que no se podía usar. En realidad, tenemos una función de cuatro puntos en negro aquí, y podemos hacer la expansión del producto de operadores, utilizando la expansión del operador 1 y 2, que la escribí abajo en un verbo, y la expansión del operador 3 y 4, que la escribí abajo en un verbo. Ahora, usando la función de correlación de dos puntos, podemos tener la expresión que está a la derecha, nada más dada en términos de las constantes estructuras C. Y de función, en el que se conoce. Ok, ahora pasamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen, ahora tenemos el operador, la expansión hecha, pero ahora usando otra combinación diferente de los operadores. El operador 1 y 3, o el operador 2 y 4. Y entonces, obtenemos otra expansión diferente. La condición de crossing es que, no importa lo que hicieran, quieren obtener el mismo resultado. Por lo tanto, tenemos que tener que, las dos expresiones en veras son las mismas. Ok, ahora debería aparecer a lo que dice, esto parece muy físico, pero será útil. Es lo que está mostrando, ¿sabes? Sí. Sí. O yo sería un lado de la otra. Sí, sí, como así. Sí, sí, está muy bien. Está en rojita. Está bien. Está bien. Bueno, entonces, en el año 2000, todo el año, vamos a calcular todas las funciones G que le agarra. Como funciones de las dimensiones conformes del spin. Entonces, bueno, ahora uno tiene todas esas funciones G que son funciones completamente conocidas. Entonces, uno pensaría, bueno, ahora estas son condiciones que hay que imponer, que podrían completamente determinar todo lo que uno quiera. Pero, bueno, el problema es que estas son condiciones, son un número infinito de condiciones. Esta, es un número que pasó. No sé, es un número que pasa. Consideramos primero el caso de todos los operadores son los mismos. ¿Ok? Esta es la siguiente imagen. En ese caso, la condición de crossing es la que tenemos que ir con verde. Ahora tenemos que las funciones, las constantes estructuras, están al cuadrado, porque están siempre expandiendo el mismo operador aquí. ¿Verdad? Y tenemos una diferencia de las funciones G. Recuerden que son funciones que se conoce de la dimensión conforme. Bueno, esto parece una condición interesante, pero todavía no sabemos cómo resolverla. Recuerden que no sabemos nada acerca de los set, y no sabemos nada acerca de los delta. Si les hace una manera de desacoclar estas dos cosas, podríamos ponerla claro interesante. Entonces, la observación importante es la siguiente. Imagínense que ustedes proponen algún conjunto de dimensiones conformes, y dicen, bueno, yo quiero chequear si este conjunto de dimensiones conformes corresponde a una teoría conforme de verdad, o simplemente es inconsistente. Bueno, resulta que cuando uno escoge una cantidad, un conjunto de dimensiones conformes particulares, existe una operación que se llama funcionales lineales, que mapean la función a los números positivos. y el espacio de todos los funcionales lineales que hace que esto es un espacio convexo. Y los matemáticos y la gente que hace teoría de computación resolvieron este problema hace muchos años. Es un problema, el problema de encontrar un funcional lineal que haga esto, es un problema que se puede resolver eficiente. Bueno, ¿cómo nos puede ayudar esto? Imagínense que, dadas las funciones g, y dadas los parámetros que ustedes escogieron, pueden encontrar un funcional de este tipo. Bueno, cuando se lo aplican a la función de abajo, encuentran una contradicción inmediatamente. ¿Por qué? Aplicando el funcional, recuerden que todas las diferencias de lo g se mapean en números positivos, y las constantes de estructura son números reales, que al cuadrado son números positivos, y por lo tanto no se encuentran en una contradicción. ¿Y qué es lo que tienen que hacer entonces? Descartar el ansatz que habían hecho, o lo que habían pensado que eran dimensiones conformes a propiedades, y empezar de nuevo. Bueno, esa fue la idea en el 2008, pero a tratar sí, Richburg, Tony, Vicky. Y a partir de ese entonces, la gente empezó a utilizar este tema. Déjenme mostrarles entonces algunos gráficos de lo que la gente ha tenido hoy. Este ahora debe ser la imagen donde está el gráfico, y se llama geografía a la alta precisión. Aquí lo que les estoy mostrando es lo siguiente. Estamos tomando una gráfica donde les estoy mostrando en el eje X, es la dimensión de un operador, y en el eje Y es la dimensión de otro operador. Estas son las dos dimensiones de los operadores con dimensión más pequeña, en una teoría tres dimensional. Entonces, simplemente vamos a asumir que existe una teoría, tomemos cualquier punto en este gráfico, y asumamos que existe una teoría ahí. Busquemos el operador, el operador lineal, el funcional lineal, y si lo encontramos, descartamos el punto. Y si no lo encontramos, si no existe, mantenemos el punto en el gráfico. ¿Ok? Bueno, de esta manera, uno va haciendo una escultura, o va eliminando puntos en el gráfico. Y el gráfico termina separando dos regiones. Una región donde puede existir teorías conformes, y una región donde no pueda existir teorías conformes. Y si se dan cuenta, el gráfico se separa por una línea que tiene una especie de cúspide, tiene una especie de singularidad. Y es justamente ahí es donde se sienta el momento de Y5, de tres dimensiones. Recuerden que González resolvió el de dos dimensiones, pero el de tres dimensiones nadie lo ha resuelto. Y todos los modelos que se tienen ahora para obtener información, son numéricos. ¿Verdad? Bueno, utilizando esta técnica, uno puede encontrar las dimensiones conformes a los operadores, en el punto del modelo de Eisen. ¿Ok? Y intentarlo en eso no puede hacer algo mejor que los modelos de Monte Carlo. Bueno, en el gráfico que está al lado derecho, el que estoy mostrando ahora, la máxima precisión que se ha logrado con esta técnica. Y resulta que el modelo de Eisen se siente en una isla que está aislada del resto. No existe ninguna teoría conforme alrededor. Y si ven los números que están ahí, los números que están, con la precisión que se encuentra, inclusive no cobran una presión. Y son mayores que los mejores modelos de Monte Carlo que están disponibles. Esto ya no es ni siquiera teoría cuántica de campo, esto es simplemente mecánica estadística en tres dimensiones, el modelo de Eisen que todos aprendimos en el regalo. Pero en tres dimensiones. Bueno, esto como ven fue hecho en el 2014 y 2015, tanto lo hicieron. Ahora, esto se ha aplicado a muchos otros modelos, hay muchos otros modelos interesantes, se llaman los modelos OEM, y se han encontrado una especie de archipiélago donde se encuentran las posibles teorías. Y, de nuevo, estas son predicciones para los valores de las dimensiones anómalas, de las dimensiones de los operadores, que en muchos casos no se tenían ni siquiera con modelos numéricos. También se ha hecho en el 2015, recientemente se han hecho estudios para encontrar teorías súper conformes, ahora que tienen supersimetría. Eso es lo que estoy mostrando a la derecha. Pero ustedes pueden preguntarse, ¿por qué usar supersimetría? Se supone que supersimetría nos permite calcular cosas exactamente, hay cantidades que están protegidas por supersimetría. Bueno, eso es cierto, pero, uno puede hacer lo siguiente, uno puede usar las cantidades que están protegidas para ayudarte a encontrar la región donde uno quiere empezar a buscar una teoría conforme. Y después que encuentras la región, puedes utilizar este bootstrap que les expliqué, para encontrar las dimensiones de los operadores que no están tan protegidas por su posible teoría. Lo malo de supersimetría es que, si tú estudias alguna cantidad que no está protegida, que no es polomorfa, por ejemplo, casi no hay ninguna técnica para calcular esa cantidad. Y, bueno, esto se ha vuelto un área muy activa de investigación. Inclusive, recientemente, la teoría misteriosa 2.0 en 6 dimensiones ha empezado a ser atacada a utilizar esta técnica. Recuerden que esta teoría en 6 dimensiones ni siquiera tiene lagartia. No, es una teoría que no puede tener lagartia. Así que, no hay casi técnicas que le permitan a un estudio. ¿Ok? Bueno, entonces, estamos listos con la parte 1. Sí. La parte 2 no tiene nada que ver con la parte 1. Así que, básicamente, empezamos desde cero con una nueva charla. Bien. Esto, de nuevo, es otro desarrollo que ha empezado a surgir y que tiene mucho, y que yo creo que también, también tiene muchas, muchas posibilidades de dominar el ambiente en los años siguientes. ¿Ok? En los años próximos. Que es la entropía holográfica de esta mundo. Para explicar esto, déjame empezar con algo muy básico. Pero, bueno, que es bueno para poder definir las cosas que quiero hablar. Empezamos, simplemente, con la observación tributaria de que los procesos físicos que conocemos ocurran en un espacio-tiempo. Y que la relatividad especial nos dice que la información tiene una velocidad máxima de propagación. Por lo tanto, tiene sentido pensar que hay procesos. Esos físicos que se pueden separar en el espacio y que ocurren independientemente uno del otro. Pero si eso ocurre, también es posible pensar que uno puede traer los sistemas físicos y ponernos en contacto y crear un sistema más grande. Bueno, cuando los sistemas están separados, cada uno tiene su espacio de Hilbert, el espacio A y el espacio B. Y cuando uno los une, el sistema conjunto, uno de los postulados de la mecánica cuántica, es que el sistema ahora está descrito por el producto tensorial de los espacios físicos. Por supuesto, todo el mundo debe estar aburrido ahora porque esto es lo que uno aprende en el pregrado. Bueno, todavía esto, todavía se aprende en el pregrado, pero es importante recordar que un estado general en el producto es el producto tensorial, no es un estado producto. ¿Verdad? Entonces, los estados que no son estados producto son los estados que se llaman estados que están en entangos. Pero ahora, ¿cómo se puede medir el entangos? Si alguien te da un estado, ¿cómo puedes medir la cantidad de entangos? Bueno, eso es una pregunta que me va a complicar, pero hay distintas cantidades que uno puede calcular y una de ellas es la siguiente. Aquí les muestro un estado general que lo llamo side, que es el estado side, y con él se puede calcular, uno puede calcular row, que es una matriz de densidad. Esto es una matriz de densidad de un estado puro, pero, como podemos recordar que teníamos dos sistemas, el sistema A y el sistema B, podemos definir la matriz reducida de densidad del sistema A, que le llamo row A, y está dada por las trazas sobre los estados B de la matriz de densidad row. ¿Ok? Ahora, cuando tomamos esta matriz reducida de A y calculamos la traza de row A en el ritmo de row A, obtenemos una cantidad que se llama la entropía de un nócrio, y esa cantidad es cero si el estado inicial es un estado de root, y es no cero si el estado es en tango. Y de eso uno puede probar que con cosas intuitivas que uno pensaría que están maximalmente en tango, la entropía entonces es máxima. Entonces, esto parece ser una buena cantidad para medir la entropía de una función de agua. ¿Ok? Bueno, ese es el objeto que entonces vamos a calcular la entropía de un ángulo. Pero, no hay mecánica cuántica, sino hay teoría cuántica de campos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cualquier estado en una teoría cuántica de campos, si uno fija un tiempo particular en un tiempo con un tiempo pico, uno puede pensarlo como un estado en el producto tensorial de los estados que aparecen en distintas regiones del espacio tiempo. Para discutir algo más, el caso más sencillo tomemos que el espacio tiempo está separado de una región de A y de E. Entonces, el estado es un estado en el producto tensorial del espacio de Kiefer-Di y el espacio de U-B-B. Y también uno puede calcular entonces la entropía de la entropía de la región de A. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, uno pica una condición de borde en el tiempo particular que uno quiere y uno puede definir un KET utilizando la integridad funcional y uno puede definir un GRAPH utilizando la integridad funcional también evolucionando la condición de borde en el infinito. Y de esta manera uno puede construir el estado SI y definir como hice antes la matriz reducida de densidad y calcular la entropía de la carga. Bueno, este es un cálculo que se empezó a hacer con Calaveras y Harvey en el 2004. Y es una cosa increíblemente complicada. Ellos lo lograron usando una cosa que se llama el truco de la réplica pero en un procedimiento muy 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 complicado. Ahora, uno podría decir bueno, si esto es una cantidad interesante existiría de una manera dual de calcular esto una nueva reformulación para calcular esto de una manera más sencilla y quizás entonces nos lleve a algo interesante. Bueno, usualmente si queremos encontrar una reformulación podemos buscar dualidad de aquellas y entonces podemos aplicar esto a las teorías conformes y usar la dualidad ADS-CFT. Ahora, la sorpresa es que la entropía de entáquilment que le cambié antes resulta tener un significado gemérico o como digo aquí puede ser también que la gemetría del ADS tiene un significado de entáquilment esa es una de las cosas que la gente está emocionada hoy en día pensando que quizás todos los aspectos geométricos del espacio-tiempo van a tener un significado en teoría de información en teoría de información cuántica y esto es una de las cosas que ha llevado a la gente a pensar en eso. Entonces déjenme explicar un poco lo que pasa en ADS en el lado izquierdo de la derecha tengo el dibujo del ADS que es un cilindro ¿verdad? una sección del cilindro es la parte del robo la sección espacial es un plano hiperbólico si quieren podemos pensar esto en 2 más 1 dimensiones pero bueno aquí es el tema 2 y del otro lado en el lado izquierdo tengo que dibujar un lado más la sección espacial del espacio donde vive la coletería conforme la curva que tiene las mismas fronteras que las que queremos usar para calcular la entropía pero la que calcula la entropía es el área mínima por lo tanto esta tiene que tener un área mayor o igual que la otra y así hemos probado usando geometría básicamente dibujos la propiedad de strom sudadictivo ok esta es nada para mostrar por qué la gente está emocionada con estar en la investigación que parece geometrizar cosas que eran sumamente abstractas ok ahora para terminar esta parte voy a mencionar simplemente algunos avances recientes en el 2013 se encontró una prueba en ADS de la propuesta del periodista Kayanagi básicamente traduciendo el truco de la réplica a la ADS en relatividad general uno sabe que existen todos los problemas de positividad de la energía y son problemas que dan la consistencia física a la relatividad general bueno en el 2014 se empezó el proceso de traducir todos esos teoremas a teoría cuántica a teoría de información cuántica y recientemente han salido dos contribuciones importantes una es la descripción de qué pasa cuando uno tiene esquinas y algo que se llama que mantiene integrado rápidamente déjenme decirle qué significa porque quiero mostrarles exactamente rápidamente y es la siguiente hasta ahora les he estado mintiendo un poco diciendo que uno puede calcular la antropía de estándromen entre la cuántica de campo y obtener un número realmente uno tiene un número ¿verdad? cada diferente hay que calcular infinito como siempre puntos que están muy cercanos unos a otros uno tiene infinito bueno uno introduce un regulador donde se separan la región A con la región B al regulador le llame éxilo y uno encuentra que la antropía de estándromen se puede expandir en éxilo y tiene form en éxilo en dimensión par uno tiene un término que es logarítmico y en dimensión impar no lo tiene uno siempre sabe que el coeficiente del término logarítmico es físico mientras que si uno no tiene un coeficiente si uno no tiene un término logarítmico no hay nada que uno pueda definir independiente del regulador entonces pareciera que en dimensión impar nada funciona bueno eso cambió el tirámico cuando se controla en dimensión impar si uno considera una curva o uno considera una variedad que tenga una singularidad o sea una esquina entonces se puede encontrar un logaritmo y se puede definir algo que tiene significado ahora les quiero hablar del impunto y pero con eso creo que explicarles acerca de una conexión bien curiosa que pasa bueno a veces a todos nos ha pasado que vemos dibujos en distintos lugares y decimos bueno quizás estas cosas deberían estar relacionadas y bueno la mayoría de los casos nunca es cierto bueno no es cierto pero bueno a veces puede que sí para eso déjenme dibujar en el caso de ADS3 o sea creamos dos dimensiones espaciales y una y una tendral voy a dibujar entonces el cilindro y la sección voy a intentar dibujar la sección espacial y dibujar geolésicas que empiezan en un lado de la frontera y terminan en otro lado de la frontera ok en la parte derecha ven el cilindro con la sección espacial y en la parte izquierda tomé nada más la sección espacial y la dibujé en el pan ok entonces bueno según Rui Mitakayanaki si tenemos en la frontera la región A y la región B uno puede calcular la entropía de la región A simplemente midiendo la geolésica que dibujé ahí que está dibujada en el arcado o el rojo dependiendo de cómo ustedes puedan ver ok bueno esto es lo que estaba pasando con Rui Mitakayanaki en el 2006 algo diferente estaba pasando en materia condensada las personas de ustedes que hacen materia condensada quizás han visto esto y de hecho quizás lo usan lo usan todo el tiempo la idea es la siguiente uno tiene un sistema en uno más una dimensiones digamos un sistema de skins y uno quiere modelar el ground state o el vacío de la teoría o distintas propiedades de la dieta entonces en el 2006 se produjo la teoría de de tensores redes de tensores que están en tensores networks ok y una manera de hacer un grupo de renormalización con esos tensores networks y básicamente bueno el netbook aparece cuando uno hace el grupo de renormalización y es un dibujo que está a la derecha en este caso tiene una teoría viviendo en una dimensión espacial que es la teoría en la frontera de esto entre una región A y una región B y uno puede calcular la entropiedad de tensores y dice bueno esto está muy bien esto es una teoría condensada y esto ha sido muy poderoso ahora la pregunta es ¿será esto solo una coincidez de que los dos dibujos se parecen tanto? esta es la cosa que le decía que una vez se ve que las dos cosas se parecen mucho y dice bueno de pronto hay una conexión bueno Schwingle en el 2009 propuso que esto no era solo una coincidencia sino que debe haber una relación profunda entre las dos cosas sin embargo hay algo de tensión las dos cosas no funcionan no son idénticas recuerden que en el lado izquierdo en el lado de ese esta es la sección espacial por lo tanto no hay tiempo en ningún lado y en el lado derecho yo pienso lo que ustedes ven aquí cuando uno va hacia el interior uno puede imaginarse que ellos están evolucionando y de alguna manera un tensor en el interior es afectado por los tensores que están en el cono que va hacia la frontera por lo tanto hay una estructura calzada y las dos cosas entonces parece no funcionar muy bien pero este año se resolvió ese problema entendiendo que la conexión no es directamente con ADS sino con el espacio de georésicas del ADS y el tensor o la red de tensores que ustedes ven ahí es una discretización del espacio de georésicas ahora la dirección es perfecta y todos los observables que uno quiere ver en un lado se pueden ver en el otro pero de alguna manera materia condensada está ahora conectándose con la geometría del espacio que uno se lleva ¿entiendes? bueno esta parte va a ser rápida esto es simplemente que no no puedo resistir la tentación de ya que estaba eso ahí mostrarle muchas cosas entonces simplemente la parte dos y medio y esta es la idea espero que puedan ver la analogía que nos habíamos visto anteriormente cuando uno estudia amplitudes de escape hay una manera de describir las amplitudes de escape utilizando una variedad de calderay que se llaman grafianianos y dan calculan las amplitudes de escape de la manera que ven a la derecha usando diagramas como el círculo que ven a la derecha bueno ese círculo parece se parece un poco lo que vemos que estaba viendo anteriormente ahora la pregunta es ¿existe un espacio de georésicas que den lugar a este? ¿y de dónde viene ese espacio de georésicos? bueno si ven a la izquierda ven el espacio tiempo de Minkowski y en el medio está el espacio de twisters que es un espacio de georésicos y el dibujo de la izquierda se puede presentar un dibujo que vive o que discretiza el espacio de twisters por lo tanto pareciera haber una conexión pero bueno es nada más una especulación que lo estoy diciendo para motivar pensar en el último y pensando en esto se han llegado a nuevas maneras de pensar en localidad y unitaridad donde se traduce todo a una cosa que se llama el amplitud hidro que no sé si alguno lo ha escuchado pero es algo que que en 2013 se presentaba y que la gente lo está estudiando para los matemáticos también estudiando la estructura de ese ok ahora sí vamos a la parte 3 que es la última de nuevo esto como si fuera otra charla diferente así que si lo anterior si 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 teníamos preguntas de la parte anterior bueno si quieren las anotas y después pasamos a ellas cuando terminemos la charla esta parte va a ser como la fija con el número de hidroel y esta es la teoría de la matriz S recordando lo que habíamos dicho en principio la definición estándar es esta y esta la matriz S o las amplitudes de scattering se calculan como el recibo de las funciones de correlación en el espacio de momento bueno pero si uno usa la definición estándar uno termina calculando las amplitudes de scattering como una suma sobre todos los procesos que pueden pasar en el espacio-tiempo en el espacio-tiempo plano entonces a la izquierda les estoy mostrando un diagrama del espacio-tiempo ¿verdad? en coordenadas esféritas digamos para el espacio en ambos les estoy mostrando el radio y el tiempo en rojo vemos las direcciones hacia donde dirían partículas sin masa y si esperamos suficientemente llegarían a infinito pero resulta que llegarían a un infinito diferente para que partículas con masa llegan que son las líneas graves y lo mismo pasa si uno las ve hacia el pasado las partículas con masa vienen de un lugar diferente al del que vienen las partículas siglas y ya vamos a ver qué cosas son las líneas azules si uno usa la transformación donde el cambio de coordenadas está en gris penrose se dio cuenta de que el espacio-tiempo se puede compartificar si uno remueve el factor de escala y lo terminamos con un triángulo que nos ve en ahí en negro ese triángulo muestra toda la sección espacial de infinito en el punto I0 todas las partículas masivas al tiempo infinito van al punto I más igual a I menos y las partículas nules de masa cero van a lo que se llama strike plus against prime minus que son las líneas de 45 grados de negra ok ahora ¿cuáles son las condiciones de inconsistencia que uno impone sobre la matriz S? uno impone unitaridad localidad y covarianza bajo cualquier letra ahora si las partículas no tienen masa uno puede también estimular lo que se llama el límite donde las partículas son soft donde se vuelven suaves donde el momentum se hace cero y en el 65 Wayne me mostró que existe una relación entre los elementos de la matriz S cuando uno hace el scattering de partículas donde una de ellas es soft se puede relacionar de la manera que hemos caído y eso se conoce como el teorema de Wayne y usando solamente este teorema y la invadilación bajo buen carés el fútbol deducido que el acoplamiento gravitacional a cualquier partícula tiene que ser universal y eso se conoce como el principio de equivalencia utilizando las armas teorías cuánticas de Kant y principios sumamente básicos Wayneberg fue capaz de reducir el principio de equivalencia para poder ser observadas con efectos metodológicos básicamente todas las físicas que sabemos la deslujo de la fórmula equivalente en el 65 ahora en el 62 BN y S encontraron inclusive algo que parece ser más grande que el grupo de Poincaré y ustedes dirían bueno si con solo Poincaré Wayneberg fue capaz de hacer lo que hizo si uno tuviese un grupo de simetrías más grande todavía uno podría hacer muchas otras cosas bueno en el 62 BN y S encontraron que la topología del espacio Stripe Plus y Stripe Minus es interesante tiene una topología de GR por S2 donde el S2 tiene una estructura completa por lo tanto el SL2C actuando sobre el CP1 es el nuevo cuadrones pero ellos también se dieron cuenta que uno puede hacer transformaciones donde cada punto sobre la esfera se mueve de una manera diferente que se llama Super Translation y dan lugar a un grupo infinito de dimensión infinita que le llamaron BMS uno puede definir ese grupo en el infinito del futuro y en el infinito del pasado y entonces se llama BMS menos y BMS más ahora es esto una simetría y si es la podemos usar pero si la fuese si fuese y fue quedando en el 62 que estaría ya en todos los libros y todos los abiertos ¿verdad? bueno el punto es que desde el 62 la gente ha intentado ver cómo se produce esto y hay un problema importante el punto I0 que les muestro ahí es un punto muy muy singular de la dimensión y por lo tanto las transformaciones del grupo en el pasado y las transformaciones del grupo en el futuro no se pueden conectar y la matriz S conecta cosas que pasan en el pasado con cosas que pasan en el futuro por lo tanto no se genera ninguna simetría y es una lástima que algo tan grande se pierda pero en el 93 las dos personas que estaban abajo de la Christodoro y Steinemann encontraron una manera de resolver o de hacer suave el punto I0 y Strominger en el 2013 decidió entonces definir una manera de conectar las transformaciones BMS del pasado con las transformaciones de futuro y por lo tanto definir una simetría de la fija eso bueno y si esto es cierto tiene que haber consecuencias bueno la primera consecuencia es que la identidad de War del grupo BMS termina siendo el teorema de Warwick así como venga el teorema de Warwick no es más que una identidad de War en el 2009 se propuso extender el BMS de la siguiente manera como el SL2C que habíamos hablado que es el grupo de Comincare o el grupo de Loren saltando la esfera y decidir extenderlo a un virasol si eso fuese cierto entonces también habrían nuevas consecuencias nuevas identidades de War y resultan ser teoremas que controlan el comportamiento subdealing de los teoremas de Warwick y eso pues son lo que encontramos en el 2014 ahora una pregunta ¿cómo se puede hacer? si todas estas cosas que hemos aprendido acerca de la matriz S se pueden derivar de una nueva formulación así como vimos en la parte de entropía de entangible si existe una nueva formulación que contenga todas estas cosas de una manera sencilla bueno la idea la idea principal para encontrar esa recomendación es la de conectar el espacio de variantes cinemáticos del scattering de n partículas con el espacio de esperas con estructura completa y con n puntos marcados es un espacio que los matemáticos han estudiado desde hace muchos años que se conoce muy bien entonces bueno aquí está el espacio cinemático y del lado derecho les muestro una esfera con puntos especiales sigma 1 sigma 2 hasta sigma n eso es solamente un punto en el espacio de todas las esferas con todas las posibles puntos que le llamamos n n resulta que hay una manera interesante de conectar los dos espacios y utilizando una cosa que termina siendo una función de morse la teoría de morse es una teoría que fue inventada para estudiar la topología de espacios utilizando análisis y la función f que les presento aquí es una manera de conectar los dos espacios a través de esa función que es una función de morse y uno se puede preguntar bueno si hay algún significado especial para los puntos críticos y resulta que los puntos críticos conectan las singularidades del espacio cinemático subcinemático con las singularidades en el espacio de las superficies de aquello y usando toda esta conexión uno puede describir las amplitudes de scattering de gluones digamos en la teoría de yangis como una integral sobre el espacio de esfera con n puntos marcados que está en azul con un integrando que está en rojo que debe imponer la evidencia de calibre directamente igual no se lo muestra y con una parte que contenga la estructura del grupo un porque son gluones que tienen que tener una carga un eso solamente les voy a mostrar esto es algo que se hizo en el 2013 y solamente les voy a mostrar la definición de la matriz SAVE para mostrarles lo que pasa con la equivalencia de equilibrio esta es la matriz SAVE una matriz que tiene que depender de la posición de los puntos marcados del momento entre las partículas y de los vectores de polarización y ve que es una matriz que tiene bloques y como se detecta la invariancia de calibre bueno uno sabe que la probabilidad de producir un vector longitudinal tiene que ser cero si uno hace el scattering de gluones la probabilidad de producir un gluón longitudinal tiene que darlo cero que cosa es un gluón longitudinal uno reemplaza el vector de polarización por el momento de la partícula y uno tiene que obtener que este objeto se hace cero directamente bueno si ve una matriz y uno reemplaza un vector de polarización por el momento de la partícula uno puede darse cuenta que dos columnas de la matriz se vuelven idénticas y si dos columnas de la matriz se vuelven idénticas el determinante de la matriz se hace cero claro aquí la definición que estoy usando el objeto correcto es el fapien porque la matriz sai es antisimétrica pero el fapien no es más que la raíz cuadrada del determinante y por lo tanto se hace cero variantes muy sencilla de ver pero no se sabe si es una formulación general de todas las teorías condicionales por ejemplo se sabe que existe para las teorías que mostré hay la teoría de Einstein de Einstein Maxwell Einstein Maxwell que ya mil dirá por infel y para eso también se puede ser formulada una teoría de acuerdas en un espacio nuevo que no es el espacio de twist sino de twist y recientes conclusiones y como ven entonces yo les pagué de eso para poder terminar para poder terminar justo a tiempo todo perfecto ahora las conclusiones son básicamente nada más una motivación para los estudiantes ya sean de los doctorados o de pregrado y la idea es simplemente decirles que con esta charla espero haberlo mostrado que muchas cosas están pasando en el área de campos y cuerdos que es un área negativa y que nuevas ideas han aparecido y siguen apareciendo y que a pesar de que es difícil predecir lo que va a aparecer lo que va a pasar en el futuro yo creo que lo que se puede predecir es que va a ser cosas muy interesantes y que bueno que lo que lo que decide abrirse por el área de campos y cuerdos yo pienso que eventualmente va a encontrar cosas que van a ser bastante emocionantes bueno gracias a todos chévere gracias a todos